Música Señores Atención Yerio y Flaco Por favor, vamos Voy a hacer un llamado a las autoridades Por favor A las autoridades correspondientes Que es lo que tiene que ver con la media de comunicación Indoteo Eso es Es que estos son tan vagos Porque yo no estaba haciendo nada No, no, eso es otra cosa La gente que regula los medios de comunicación Mira, la gente que regula los medios de comunicación Por favor, mírame aquí Atención Regula en el Instagram Al presidente Danilo Medina Hay que tener que ver con eso A uno que esté durmiendo, que sale a las 12 Cobrando 300 mil Por favor, hagan algo Con la mami Jorda Pero, Néstor Una mujer Mami Jorda No, si me dice algo positivo A la mami Jorda No voy a hablar más de esto Pero yo no puedo decir Que tú hablas de negativo A la mami No puedo decir algo Tú me apoyas eso Atención, doctora ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? No, no, no Por si tú me dices que tú vas a apoyar eso Señores Atención a la doctora Claro, porque si me viene a hablar ya Yo la voy a llamar a la doctora Si me viene a hablar ya De esa mujer Señores La mami Jorda Se está pasando en las redes El personaje No me lo pongan más ahí ¿Cómo se llama? La mami Jorda ¿El premario de ella? No, esa foto está bonita Póngale una foto con la boca abierta Como ella suele estar A Néstor ¿Quién es la foto que le gusta? Saludos a Udini No, no, no ¿Es Udini que ella? No, no, no No está bonita Ella está bonita ¿Cómo es que se llame en las redes sociales? Como yo no sé El pariguayo con suerte Pariguayo con suerte ¿Quién es? El personaje de las redes Conocida como la mami Jorda Sigue provocando escándalos En las redes sociales Al parecer está sin límite No tiene quien le ponga una multa O la meta presa No sé A través de un live En su cuenta de Instagram La mujer A pesar de hablarle de ciertos Asientos de personas Sostiene una conversación Con el pariguayo con suerte Que se presume ser su pareja Y en que la misma Delante de todo el mundo Ella le pide que le haga sexo oral ¿Usted entiende? Donde la está viendo todo el mundo Esa mujer Se abre Y le pide sexo oral ¿Eh? Que ven Entonces el tipo se niega Porque el tipo parece Que tiene un chingo de vergüenza Que el problema De lo económico Pero es un decente Nacho Señores Y esa mujer Ya Ella más entró con fuerza Entonces No hay nadie En este país Que le diga algo A esa mujer Vamos a hablar con Zuckenbe Zuckenbe Gente así Alguien tiene que hacer algo Zuckenbe ¿Cómo tú controlas? Él es el dueño de Instagram Pero dale un El dueño de Instagram y Facebook Y de Whatsapp Y de Whatsapp Oye Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg Ok Atención Mark Zuckerberg Atención Mark Zuckerberg Bloqueenla Que ni compren el teléfono más Esa sinvergüenza Dios mío Y se puso a hacer like Faltaba para llegar a un millón Porque esa es otra también Dios mío No me quedo Dominicana Le gusta la vaina Estuvo Estuvo muy mal Todo lo que ella hace Todo lo que esa mujer hace Una ratrería Porque a nuestro amigo Respira su dema Lo apagaron Y a la China A la China Y lo trancaron La China Ya respira su dema Le hablan Y se manda Y ya Y tiene sus seguidores Igualito Hasta lo están llamando De gobierno Para hacer programa De que no consuman droga Y la China La China también La China que se puso A hablar de Emily Aparece No La japonesa Japonesa Y que Emily Ay Ay En cero Llegan los seguidores De ella Entonces la mamillosa La mamillosa De esa mujer La familia de ella Que la aconseje o algo Es que ese es el problema Que ella acaba La familia de ella Está enemiga de ella Esa pro tiene que estarlo Porque yo le voy a dar Un palo donde quiera a ella Familia mía Sinvergüenza Entonces se puso Un ruedo de zapatos Un qué Ay Dios mío Eso Y chicleada Ahorita puede ser una candidata Para la fuerza del pueblo No hay por qué De la fuerza del pueblo Que la manden a Danilo A Gonzalo le gustan Su influencia Y le paga Porque miren a Alexandra Cuanto le paga Con tantos jóvenes Profesionales Sin trabajo Ya tú Ahí está impresionante Atención fanático Y equipo de trabajo De Alexandra Tantos jóvenes Profesionales Que a esa joven Le paga Mil y pico de pesos Esa cosita Y está sin ser nada Solo por tener Seguidores en Instagram Tantos jóvenes Profesionales Que merecen tener Un trabajo Tiene un odio personal Esa niña Acábenla Vamos a coger Tres Ataquenla Ese cortecito Pégenselo a su comentario Ese cortecito Pégenselo ahí Señores No Para terminar Mami Yoda Mami Yoda Que es un ejemplo Corten este pedacito Y etiquetas Mami tú decías Que la otra Era emprendedora Mami Yoda Andan una emprendedora También Ayúdenme Pero la Mami Yoda Vende Venga Íntima Y tiene edificios Ayúdenme Oye Oye Y es una sinvergüenza Ayúdenme A etiquetarla A ella En los comentarios Cuando lo suban A tenernos El punto Con Te va a decir Para decir Para el dicho Ella Yo me fago La trompa No A las mujeres Retrátate ya No vale la pena Mija Pero te he hecho Mami Un saludo A Margarida La Mastura Que entra en toa A las mujeres Que quieren abusar De mí Que quieren volarme Arriba Ahí está mi madre ¿Quién? Mi madre Margarida La Mastura Síguela en Instagram La puede seguir Y Margarida Hice un Instagram Ay Oye Mami Quiero ver los comentarios Tuyos Me pasa que Mami No voy a ver Facebook Pero en Instagram Una enciclopedia Que le escriben Porque mami Sabe que mami Da boche por Instagram Arroba Margarida La Mastura Porque mami Da boche por Instagram Por Facebook Mami se conoce Todo el mundo Y tu mamá Le dice Que no saben escribir Que aprendan a escribir Yo lo he leído Mami Jerry El camarógrafo de aquí Es como cámara Sonidita Mami Cámara de todo Fue allá Y que tú no sabes O sea total Por eso Ya no te vas a entrar Señores Vamos a una pausa Y cuando retornemos Tenemos la visita De nuestro amigo Nacho Estrella Este artista me encanta Tiene que ponerme ahí adelante Tiene que ponerme a presentarte 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 Tiene que ponerme a presentarte